¡Hola, Pinky Blues! ¿Cómo estáis? Yo estoy súper, hiper, mega bien. Porque estoy otro día con vosotros. ¡Woo! Y hoy os traigo un 24 horas. ¡24 horas en un parque de trampolines! ¿Cómo están? Así abajo si usas este tipo de parques. Y comentad si creéis que lo he hecho bien. Bueno, no me enrollo más y ¡empezamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. We are breathing. 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 Gracias.